Hace poco más de un mes, en Navarra de Santiago, Aguachapán, autoridades reportaron la aparición de contenedores flotando, cargados con materiales industriales. A la fecha, más de 4.000 sacos que iban al interior de los contenedores permanecen apilados en estado de abandono, en un predio cercano a la costa. Bueno, se tardaron un poquito para sacarlo, porque realmente la maquinaria no había, no se hallaba qué maquinaria sacarlo. Ya tiene que dar más o menos unos 8 días que se sacó el último pedazo y había terminado las barridas, porque la barrida fue más de un mes de barrer con el grupo 45 personas, fueron como 30 de la barra y 15 del puerto. Aunque los restos metálicos de los 11 contenedores sí fueron trasladados por la empresa responsable, los demás desperdicios que no pueden ser reciclados se mantienen en el lugar, sin fecha para ser retirados y sin que ni autoridades de medio ambiente ni la propia empresa que los transportaba explique cómo se procederá. Sí, es de que nos lo han dicho, esperando estamos eso, que los avisen, porque no sé qué van a hacer con ellos. No traían refri y cierto, solo tabla roca, pero lo que están sellados era otro material, no sé si algo es pegamento para lo que es cuando pegan a lo que es la tabla roca. Y eso es lo que más me entiende, porque todos esos sacos, eso sí dañaron más. En su momento, el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció por el hecho, asegurando que la empresa se haría cargo por la contaminación, pero hasta el momento, la única acción ha sido cordonar los sacos con cintas amarillas. Informo para la prensa gráfica.com, Faustino Sánchez. Gracias. 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 Gracias.